Hola, ¿podrías traernos los menús? Por favor. También nos gustaría saber si tienen opciones sin carne. Claro que sí. Les trago los menús en un momento. En cuanto a opciones sin carne, contamos con tacos de nopal y quesadilla de flor de calabaza. Ambos muy populares entre nuestros clientes. Excelente. Nos gustaría probar los tacos de nopal. Entonces, ¿y para beber? ¿Qué nos recomiendas? Para acompañar los tacos de nopal, les recomendaría una de nuestras aguas frescas del día. Hoy tenemos agua de tamarindo y agua de jamaica. Ambas son refrescantes y complementan muy bien la comida. Nos decidimos por el agua de tamarindo, por favor. Perfecto. Les traeré sus aguas y los tacos de nopal en breve. ¿Algo más que pueda ofrecerles? Eso será todo por ahora. Gracias. De nada. Si necesitan algo más, estaré por aquí para ayudarles. Disfruten su comida.